Muy bien. Atentos a la autorización de nuestro grado calificador, por favor, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, then 3, then 5, now 7. 1, now give me that 4, 5, now give me that 8. 1, 2, 3, 4, 5, and a 6, 7, 8. 1, 3, 5, let me get that 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, come on, let's work it 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!